¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Vayan ha activado la autodestrucción del núcleo! ¡Esto es distinto de lo que tú hiciste! ¡Tiene intención de llevarle toda la maldita que vas por delante! ¡Ve allí y cárgate a ese brincado antes de que regrese todo! ¡Ven cuando consigas dinero, amigo! Despliegue inicial. Vita cámara. Cliente Ryan Industria. Fase 1 terminada. Sinclair y Alexander trataron de explicarme la base científica, pero Sucho no los cree. Siguen hablando de reconstrucción plásmida. Esto y enredo cuántico, aquello y... ¿de repente? ¡Pum! ¡Los muertos vuelven a la vida! ¡Chorradas! Por supuesto. Ryan solamente permitirá que esté ajustado a sus frecuencias genéticas para los ensayos. ¡Pum! ¡Los muertos vuelven a la vida! ¡Alテva 100 al cada 4! ¡Pum! ¡Pum! ¡Los muertos vuelven a la vida! ¡Chorradas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Despliegue avanzado, lote 111, cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene un año, pesa 26 kilos y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias esperadas. El asesino ha superado mi última defensa y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. ¿Crees tener recuerdos. Una granja. Una familia. Un avión. Un accidente. Y luego este lugar. ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado. O fue secuestrado. Obligado a caer. Obligado a caer por algo inferior a un hombre. Algo criado para ir sonámbulo por la vida hasta ser activado por una simple frase dicha por su bondadoso amo. ¿Enviaron a un hombre a matar? ¿O a un esclavo? El hombre elige. El esclavo obedece. Adelante. Detente. ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra. ¿Quieres? Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? Salta. Corre. Para. Gira. El hombre elige. El esclavo obedece. ¡Mata! ¡El hombre elige! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! ¡Obedece! ¡Obedece! Ahora date prisa. Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina. ¿Quieres? ¡Mata! 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 ¡Buen trabajo, chaval! Es hora de terminar con esta fuerza. No hay ningún Atlético. Nunca lo hubo. Los que nos dedicamos a esto solemos adoptar gran paisa de Aria. Diablo, una vez disfruto fui con Chino durante seis meses, pero te has portado bien. Así que supongo que te debo un poco de sinceridad. Soy... Gran Ponte. No hay nada. Para que la vida de mi vida te viva muchos dos días, pero tú... Claro que quizás tenga algo que ver con ello en eso de que estés genéticamente condicionado para saltar como un coque en España. Tienes claves, querido. ¿Quieres? Pues sí. Y cuando esta máquina termine de procesar la llave genética que has recuperado de Aria, la dos será mía de cabo a rato. Te has portado como un buen amigo. Acá sabes lo que te dice. No me explico. No se volví con la vista. Gracias por todo, chico. No olvides salvar a Aria de mi parte. No olvides salvar a Aria de mi parte. No olvides salvar a Aria de mi parte.